Creo que en lo personal me siento bien, me siento con confianza del entrenador. En lo colectivo no estamos en un buen momento, pero creo que todo va a salir adelante y creo que día a día estamos trabajando muy bien para que las cosas, el fin de semana, estén bien. Creo que todo jugador tiene altibajo, creo que tiene caída y la tuve después de debutar, pero bueno, siempre seguí trabajando y siempre hicimos al pie de la letra para estar en el mejor momento para cuando toque. Las tres líneas del medio creo que me siento cómodo, en donde toque trataré de sumar y sí, con el mudo o con el que sea me siento cómodo. Bajamos un poco las cargas, la semana pasada se trabajó muy duro y nada, trabajamos mucho lo táctico, en armar el equipo y creo que vamos a llegar de la mejor manera. Creo que Diego trabajó muy bien en lo que tenía que hacer, creo que siempre tuvo una idea y la está llegando a cabo día a día y bueno, el equipo está respondiendo a lo que pide y creo que se arrancó con los cuatro minutos con un golpe, pero bueno, creo que manejamos el segundo tiempo más que nada la pelota, manejamos el partido y lo sacamos adelante con amor propio, creo, con muchas ganas de no perder el partido. Creo que esa fue la clave para revertir la situación. Sabíamos que jugamos contra los sí y lo venimos preparando después de Tigre y nada, sabemos que es un equipo que juega bien, pero vamos a salir a hacer lo nuestro y creo que va a salir todo bien. Todavía el equipo creo que no está definido, pero cuando jugamos juntos creo que lo entendemos bien, nos tenemos confianza el uno con el otro y la marca sí, está el juego, pero también tenemos que marcar y lo sabemos y tenemos que correr todos los partidos. Después, bueno, el segundo tiempo contra Tigre, creo que fue una levantada anímica, como decir, creo que de ahí tenemos que empezar a mirar lo grande.